Rafael Laviña, ¿te acuerdas que el inventor para ver cine de día era mexicano? ¿Para ver cine de día? Sí, a la luz del día. Este, ¿quién era González Camarena? Ah, Roberto Cañedo. Sí, patentó varios inventos, ¿no? Roberto Cañedo. Sí, era inventor, además de actor. Bueno, como actor era malón, pero como inventor no sé. Sí, sí, alguna vez conocía a una de sus hijas y me acuerdo que me platicó muchísimo de los inventos que había patentado y algunos eran bastante curiosos. Era famoso por eso. Yo recuerdo entre sus películas, aquella de... Pueblerina. Esa, Pueblerina, que mereció muchos elogios. Y la otra, la que está basada en un libro ruso. CRIMEN Y CASTIGO. CRIMEN Y CASTIGO. Sí. Con María y Conchita Gentil Arcos. Sí, 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 muy bien hecha y bien actuada. Pero fuera de eso, le tocó, pues no, nada brillante. Este, bueno, recuerdo otra película que me pareció muy interesante que se llamó Cuarto de Hotel con Lilia Prado. No, esa no la vi. Porque esta típica historia del hombre que llega, o la pareja que llega de provincia a la ciudad y, bueno, sufre todo tipo de peces. Ah, sí es cierto. Bueno, esa película era bastante interesante. Curiosa, sí. Y, bueno, y en realidad él, pues por la figura, la presencia que tenía, pues destacó de extra. Inmediatamente casi lo contrataron para, para protagónico de varios títulos, ¿no? Oye, ¿le iría bien económicamente o murió fregado como tú y yo? No, hasta donde sé, creo que no, no estaba realmente tan mal porque tenía siempre mucho trabajo, de hecho. Pero pagaban re mal. Eso sí, la verdad es que sí, porque. Mira la televisión y el cine y la radio en México, el periodismo, se especializaron en pagar con migajas toda la vida. Sí, es cierto, la verdad es que solamente las grandes figuras y en la televisión fue cuando empezaron a cobrar un poco más. Pero solamente los protagonistas. Sí, yo creo que en general, si pensamos en todas las carreras de muchos de los actores famosos, y ya no digamos de los actores secundarios, pues sí, no creo que les haya ido muy bien, a menos. No, de la fregada. Incluso yo no sé por qué la gente se inclina por estudiar comunicación. Si está del cocol el panorama, creo que ganan mejor los maestros. Sí, ahí. Y eso que son pobresores. Sí, te doy la razón. Yo no entiendo si es una cuestión de moda, si es una cuestión de imagen que piensan que van a estar ahí ante las cámaras. Pero una de las carreras más saturadas es comunicación. E ingrata. Sí, además de verdad muy mal pagadas. Y ahora con el riesgo que están sufriendo todos los periodistas, ejecutados, secuestrados, acosados, perseguidos. Sí, ahora se vuelve una profesión peligrosa incluso, ¿no? Pero pues el problema creo yo que ahí la televisión con todos estos programas de cosas esas del espectáculo, pues este, ha contribuido a eso. Además, fíjate, tiene una característica esta carrera. Tú quieres estar en la radio, en la tele, en los periódicos, en las revistas. Y casi, casi pagarías por estar. Sí, en algunos casos así es. Hay muchas personas que en efecto producen sus propios fragmentos de televisión y eso por estar ahí. Por estar con la imagen en televisión. Sí, para ver si le sacan algo extra. Exactamente. Entre la multitud de aspirantes que tienen esos medios. Incluso no es casual que la carrera de comunicación, que bueno, que las carreras de comunicación haya en todas las universidades, tanto en las grandes como en las llamadas universidades patito, ¿no? Todavía está muy mal estructurada esa carrera, desgraciadamente. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es algo que tendrían que transformar, pues de fondo, ¿no? ¿Y a ti te ha tocado actuar en cine? Sí, sí. ¿Qué tal te pagaron? A ver, confiesa. No me pagaron absolutamente nada. ¡Oh! Mal negación. Tú eres de los que propicias que exploten a la gente. Sí, nada más me pusieron ahí de extra y se acabó, ¿no? O en documentales y nunca me pagaron nada. Yo iba a participar en una película como actor, pero me peleé con el mero mero y me sacó una película que hizo con locutores. Es el que era dueño de... ¿Carlos Amador? Sí, Carlos Amador. ¿Y qué película era? Pues ni me acuerdo, pero sí varios compañeros míos actuaron. Creo que pasó sin pena ni gloria. Ahorita me acordé de Ramiro Gamboa, él hizo también varias películas, ¿no? Ah, pues hubo algunos que sí, sí intervinieron. Pues Héctor, también a ese rato mencionaban Las víboras cambian de piel. Sí. Esta película es con Zulma Fayad, no con Isela Vega. Es con Jorge Rivero, Pedro Armendariz Jr. y Rogelio Guerra, ellos son los galanes. Que se pelean por Zulma Fayad. ¿Directores del billar? No, es René Cardona Jr. Ah, René Cardona Jr. Lo que pasa es que del billar, en efecto, como decía Mario, todas sus películas tenían que ver con nombres de animales y la mayoría de ellas eran escritas por Hugo Arguelles, como aquella de La primavera de los escorpiones, o El festín de la loba, o El monasterio de los buitres, Los perros de Dios, El llanto de la tortuga, Los cuervos están de luto. Las pirañas aman en cuaresma también. Hubiera conseguido chamba en el zoológico. Sí, mucho éxito el hombre. Sí, hizo una pareja ahí con Hugo Arguelles y todas sus películas iban por ahí. O sea, como la idea era que fue una metáfora, ¿no? De ciertas cualidades de los animales las polarizaban a los seres humanos. Realmente lo interesante es que a la hora que se dice esta frase, se hace el comentario de que es el de una película. Yo no recordaba bien con quién, pero sí recordaba que era una película porque en su época fue muy prohibida. Sí, exactamente. Fue una película por ahí del 73, 74. ¡Shh! ¿Por qué sacas cuentas, mi Rafa? ¡Ay, contigo! ¡La estás quemando! Bueno, es que en esa década fueron cuando se hicieron más películas de ese tipo y pues fueron cuando resaltaron muchas personalidades como Zuno Afayat, como Hicela Vega, el mismo Jorge Rivero. Libertad Leblanc. Un poquito antes ella, pero sí también Libertad Leblanc hizo algunas películas. Aquí filmó con Julio Alemán y con Guillermo Murra y también. Sí, era una güera más falsa. Cicalíptica. Sí, muy apantalladora, la Leblanc. Sí, eso sí era pésima actriz, pero creo que nadie se fijaba en eso. Argentina, ¿no? Y también había otra argentina que hizo películas de ese estilo que fue Isabel Sarli, ¿no? Pero ella tenía el cabello negro y la otra sí, la tenía el pelo casi albino. Él es argentina. Y bueno, y hablando de Argentina, hace 88 años nació Marga López, que debutó aquí en México con Tintán en El Hijo Desobediente. También filmó con la música Por Dentro con él. Y bueno, definitivamente fue una de las actrices más solicitadas en la época de oro del cine mexicano. No, entre ella y Libertad Lamarque hicieron películas para llorar. Exacto. Incluso aparecen juntas en Soledad, que fue un súper dramón. Uno de los papeles más increíbles, difíciles de creer, fue donde ella se de prostituta en el paseo de la Reforma, que va y se refugia en la casa de Prudencia Grifel. Exacto, una mujer de la calle. Esa película está muy interesante, bien hecha. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta una película en particular, sobre todo por las locaciones del brazo y por la calle. Ay, eso está horrorosa. Porque en esa película, al principio, en los créditos es muy curioso cómo dice, del brazo y por la calle, dice Marga López, Manolo Fábregas y la Ciudad de México en del brazo y por la calle. Es más, el edificio este que estaba ahí a la bajada del puente de Nonualco, yendo hacia el sur, existía hasta este año. El año pasado o este año lo demolieron ese edificio, donde salen los exteriores de la casa donde viven ellos. Esa es una película dura, 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 cruel, pero de esas que te clavan un puñal y le dan vuelta al canijo puñal. Sí, al igual que Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico. No, esa ya es exageración. Esas sí ya eran, fueran terribles. Sí, del brazo y por la calle tiene cierta lógica, porque el hombre este está muy fregado y insiste en hacer lo que él sabe hacer. Exacto. Y llega la miseria más espantosa para la pareja. Sí, está inspirada en una obra de teatro, ¿no? Eso sí recuerdo. Espéranos tantito, no te aburras. No se aburra, mi buen Rafael. Gracias.